Hola, hortera. En este vídeo vamos a ver cómo hacer tutores para los guisantes útiles y un poco gamberros. Me llamo Albert Piqué, soy permacutor. Al otro lado del objetivo de la cámara está Diego Espada, fotógrafo. Y no queremos empezar sin dar las gracias a las 85 personas abonadas al canal. Estamos grabando este vídeo el 21 de septiembre. Ya hay 4.300 personas suscritas al canal, pero realmente lo que nos ayuda del YouTube no se vive. Ya lo explicamos mes a mes, aquí tienes el vídeo. Y realmente es muy útil esta ayuda que nos prestáis, económica, por menos del precio de un café al mes, porque hace muy fácil que podamos hacer más vídeos y un poco mejor. Así que gracias en nombre de Diego, gracias en mi nombre y gracias también en nombre de todas las personas del canal que pasan por aquí, se benefician de los contenidos y les ayuda a llevar el huerto un poco mejor. Entonces, primero vamos a explicar el guisante, cómo se encarama, qué necesitan estos zarcillos del guisante para subir. No suben a través de un tutor. O sea, si tú pones una caña, no se va, igual que hace la judía verde, la alubia, no se va a ir encaramando para subir, trepando. Lo que necesitas es ir cogiendo con los zarcillos y por eso son ideales las podas de frutales, porque tienen esta forma radial con ramas en todas las direcciones y que esto plantado en medio de la línea de guisantes, pues permite que encuentren cuando suben en cualquier dirección, si lo vemos desde aquí, esto es radial, es un patrón radial, desde cualquier dirección encontrarán siempre una rama a la cual se pueden coger y pueden ir subiendo con facilidad. Con el guisante matabaja, lo que sucede a veces es que si lo plantas muy junto ya tienes suficiente, pero a veces puede haber problemas con hongos o sencillamente para cosechar, te interesa que esté abierto el marco de plantación. ¿Qué es el marco de plantación? Aquí lo explicamos en este vídeo. Y entonces esto resulta muy útil. Esto en este caso no es poda de frutales, ahora vamos a ir a cortar algunos. Esto es cenizo, que no podium album, que ha salido aquí como mala hierba y que le vamos a dar esta segunda vida como recurso en el huerto. Aquí lo que está haciendo es construir suelo y nos está explicando cómo es el suelo a nivel de planta bioindicadora. ¿Qué nos dice el cenizo del suelo como planta bioindicadora? Lo tienes en este vídeo también. Pero nosotros vamos a aplicar el principio de permacultura de utilizar recursos biológicos y vamos a utilizar este cenizo para hacer los tutores del guisante. Y vamos a ver después un truco sin utilizar el cenizo y que ahorra trabajo en el huerto. Vamos allá. Vale, entonces vamos aquí a cortar estas, que estas se pueden cosechar bien. Yo creo que con unas cuantas, no las acabo de ver claras, porque tienen que tener las ramas largas y no las acabo de ver claras. Pero bueno, vamos a ver aquí esta. Ya tenemos tres, yo creo que con cinco serán suficientes. Y si no, pues vendremos a cortar más cuando acabemos el vídeo. Esta también. Ahora hablamos con Diego y decíamos, ¿qué hacemos? Ponemos aquí la musiquita y lo pasamos rápido. Pero es que la política del canal no es distraer. ¿Qué es lo importante aquí? Es dar contenido de calidad. Y por eso lo grabamos así. ¿Qué es lo importante aquí? Es que tengan separación, las ramas estas que tengan separación, porque si no tienes que poner más. Un tema importante, que lo comento aquí, no lo comentaré en el bancal. Las semillas. Esto pasa lo mismo con las semillas aquí que con el compostaje, con las adventicias en el compostaje. Que si, que esto con esta altura, bueno, con esta altura tiene más que suficiente, porque van a ser de mata baja. Vale, esta la damos por buena. Que aquí hay semillas que pueden caer allí donde vamos a poner los guisantes. Y entonces, claro, si vas a poner cenizo en los bancales, mal asunto. No te preocupes porque los bancales ya tienen el suelo lleno de semillas. Esto se llama el reservorio de semillas. Y es la manera, esto lo explicamos en el vídeo, sucesión natural. Y es la manera que tiene la naturaleza de perpetuarse y de llegar a ecosistemas clímax. Entonces, que yo le añada ahora cuatro semillas que pueden caer de aquí cuando esto se seque, si se llega a formar, pues no va a ser ningún drama. Porque salir, las adventicias van a salir. El otro día me reía mucho porque me preguntaban qué solución hay para las malas hierbas, para las adventicias. Bueno, llevamos 10.000 años de civilización gracias a la agricultura y la ganadería. Y nadie ha encontrado la solución. La solución es coger el chapo, que nos reíamos mucho con un señor de aquí, hondureño, que está todo el día dándole al huerto, un crack. Y nos reíamos, pero decíamos, bueno, la solución es que es doblar la espalda. Y perseverar y estarle encima. Y ya está, no hay más solución. Este es el cuarto, ahora vamos por el quinto. No le damos más altura de la que esto necesita. Y lo importante aquí será clavarlo en profundidad. Alguno será más alto que el otro, pero nadie es perfecto. Ves, este no me acaba de gustar porque no tiene tanta separación. Pero bueno, lo pondremos entre los otros y ya no funcionará. Y esto después irá al compost. Aquí no se tira nada, se aprovecha todo. Ciclar la energía, lo llamamos en permacultura. Venga, ya lo tenemos. Vamos a verlo en el bancal, cómo vamos a disponerlo. Me siento un poco arguiñano a veces. Tendría que empezar con los chistes, pero soy muy malo con los chistes. Y al final esto va de huerto y permacultura. Estaba pensando que iba a ponerlos aquí, los guisantes, pero los voy a poner aquí para dar alternancia y no tener dos filas de leguminosas juntas. Entonces, esto es tan sencillo como clavarlo. Le vamos a intentar dar una buena profundidad hasta donde nos permita. No nos permite más, pues así es la vida. Y el tema es que, como que los he hecho un poco altos, he pensado que aquí, más que guisante de mata baja, ahora veremos dónde vamos a poner el guisante de mata baja. Esto lo voy a utilizar porque me da bastante altura. Normalmente con la poda no tienes tozos tan grandes. Lo voy a utilizar para los tirabeques, que es un guisante más de mata alta, pero esto ya me puede aguantar. Voy a poner un tutor de lado a lado, porque son tirabeques y es mucho más peso y si hace viento, esto no aguantará el peso de todas las matas. Y entonces pasaré hilos de manera, no para que se sujeten, sino para sujetar los cenizos. Y bueno, esto va a ir muy bien. Veo que me van a hacer falta unos 4 o 5 más, que ya los cortaré cuando acabemos el vídeo. Vamos a ver ahora cómo vamos a aprovechar algo que ya está en el huerto para poner el guisante de mata baja. Y nos ahorramos cortar y hacer todo esto. Y aquí vamos a hacer lo mismo con los guisantes de mata baja. Que si los plantamos juntos, ya lo hemos explicado, se sujetan unos a otros, pero que si tienen algo a lo cual encaramarse, pues vamos mejor. Y esto que explico ahora va a ser una aplicación de utilización de recursos biológicos, pero también de que un elemento cumpla múltiples funciones. Porque lo que voy a hacer, no lo voy a hacer ahora en el vídeo, pero lo veremos en los próximos vídeos de tour en este huerto, te pongo aquí la lista de reproducción, es que voy a plantar aquí en medio los guisantes de mata baja. La albahaca podría haber tomado un tamaño así de alto si el suelo estuviera bien estructurado. Lo estamos creando. Esto se hace a base de cultivar e ir aportando materia orgánica. Pero esto cuando se seque es leñoso y esto si se deja así y no lo arranco, me ahorro el trabajo de arrancarlo y al guisante ya le va bien. En este caso no voy a labrar ni voy a hacer nada, voy a poner aquí en medio los guisantes, acochar encima y tendrán estos tutores, mini tutores, que aprovecharán el espacio. Entonces menos trabajo, mínimo, como era que el otro principio de actitud, era mínima intervención, máximo rendimiento. Y aquí con las berenjenas y los pimientos puedes hacer lo mismo. El pimiento si estás en un clima con heladas se va a descomponer mucho y prácticamente te va a quedar solo el tronco. Pero con la berenjena sí que te va a quedar gran parte de estas ramas que si te fijas más o menos siguen el patrón de la poda de frutales o del cenizo que hemos puesto ahora hace un momento. Y entonces pues esto cuando pierda las hojas y se muera, si ponemos aquí los guisantes pues van a poder ir tirando. Lo bueno de este huerto es que como que vamos haciendo el tour vas a poder ir viendo en próximos vídeos pues cómo evoluciona la cosa. Hasta aquí este vídeo, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.